La número 3 ¡María para! ¡Sí! ¡Así que tienes 5 putas de equipo! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ... ... ... ¡Vamos! ¡gesetzt! ¡Suscríbete! ¡Mirad, vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Ahora venga, a ver si viene el movimiento, que estoy aquí harto. ¿Qué hago? Me voy acercando. ¿Vale? ¿Lo ponemos lista? ¡Listo! 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 Si no vamos a acercarnos a esto, que no... ¿Qué ha dicho? A ver, a ver, a ver, a ver. José, ya vamos a ver. ¿Qué? Caño. ¿Cuál? Un caño. ¿Qué? Si vas al Arsenal me encontrarás, primero. ¿El Arsenal no es el equipo de fútbol? La última frase te da la palabra. Y si vas al Arsenal... Espérate, ¿soy redondo como qué? Como el queso. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro. Soy redondo como el queso y penetro las mujeres hasta el hueso. Es un anillo. Es un anillo. Es un anillo. Es un anillo. Eso es muy apensado. Noel, tú le has puesto desde de... Eh, eh, eh. Andrés es un enviado de los otros equipos para distraerlo. No, no... Me he encontrado no. Que me era, o sea... Bien! La última, la última. La última. La última. La última. La última. La bajo. La trena. La trena. La última. Qué bien, mucho. Es que... A ver. ¡Es que es la última! ¡Cual es! ¡Sacipada! jajaja ¿No? ¡Anda! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Arrepiente! Un súper ingerido Gracias. 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 ¿Vale?